Tengo la esperanza De comerte a besos Yo nunca me rindo Siempre he sido un terco Ay, cuando tú quieras Tengo todo el tiempo Y al final de cuentas Probarás mis besos Eres orgullosa Pero yo soy más Cuando algo me gusta Ahí quiero estar ¿Para qué la juegas? Si a mí no me engañas Cuando te me acerco Empiezas a temblar Por favor entiende A este pobre necio No tienes a nadie Y yo mucho menos Tú serás mi reina Yo seré tu dueño Vámonos besando Que se pasa el tiempo No la pienses tanto Yo sé que te gusto Tú vas a ser mía No tardarás mucho Tengo la esperanza De algún día ser tuyo Te estaré esperando No te tardes mucho